Bueno. Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Soy Rocío. Ah, Rocío, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, hoy es que te marco aquí en la oficina del diputado Fabrillo. A ver, ¿qué pasó? Para ponernos de acuerdo en algo. ¿De qué? Tenemos que fregarnos a estos güeyes y pues con tu sobrino se puede hacer. Ah, ya, ¿y en serio? Sí, mira, pues te conviene. Estuvimos hablando con Luis para demandar al municipio y para que negricen a las víctimas. ¿Y por qué me va a convenir? Vamos a pedir como 70 millones. Nosotros nos quedamos con el 30, nada más. Y el resto pues te lo quedas tú. ¿En serio? Sí, está bien pelada. Mira, tú mañana ven a la oficina y te explicamos bien cómo va a estar todo el plan. Es que no estoy muy segura, Rocío. Tú date la vuelta para platicarte. Lo vas a ver que te va a convenir. Bueno, ¿a qué hora nos veíamos? Como a las 9 para poderlo platicar bien. Ok, ahí nos vemos mañana. Dale, yo te espero. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.